¡Gol! 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 ¡ weekend! ¡fuién! ¡Anda, chile! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Buenos, buenos, buenos! Muy bien, mono, muy bien. ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Bien, bien, pre! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Mati! ¡Loco! 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 ¡Arriba! ¡Loco! 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 El 95% de los 9, Elía Rodríguez. ¡Buenos, Mati! ¡Loco, Mati! ¡Buenos, Mati! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Bueno, el chino que asegure ahí. El chino que asegure. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo!